qué tal amigos cómo están espero que estén de lo mejor el día de hoy vamos a ir a degustar unos platillos de un restaurante está próximamente abrir un amigo va a ser un restaurante sushi básicamente estilo sinaloa ya saben así monchoso algo bien entonces nos invitó para degustar los platillos que son los que va a estar ofreciendo en pues en ese restaurante así que hoy básicamente vamos a probar absolutamente todo del menú o al menos la gran mayoría así que vamos a ir y les va a estar grabando un poco de los platillos que van a tener disponibles del cotorreo que se va a armar y pues más que nada eso se trata de este blog de puro comer así que acompáñenme y vamos para allá miren amigos este va a ser el restaurante por fuera se encuentra aquí está en una plaza que la verdad no me acuerdo cómo se llama pero pues es ésta hay los que son de parral puede que sepa y pues aquí está la entrada ahorita vamos a probar los platillos que van a estar en el menú pues este es el interior todavía están tomando las fotos con las comentaba para el menú aquí está el baño para las selfies el espejo perdón este va a ser el baño de las mujeres está por el otro lado pero pues entra por acá está la cocina y pues aquí vamos estamos probando todo lo que hay en el menú estos son los que vamos a degustar el día de hoy es neta no te pases de verga con este es a madre amagarroca a ver vamos a probar un poco de los platillos que tenemos aquí si con sabi roy ¿cuál primero? el que quiero que me despegue este se ve el disco no 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 este entonces si vamos a probar primero este como que no como que no como que no si se ve y luego nada más le ponen mute wey para todas las pendejadas que decimos y luego para que no me vea la es que no me las gane bajo perfil a ver who está tu su puta madre a ver yo no va a probarlo pues tú 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 yo tengo un panico cuál vas a probar primero este este esto está bien bueno yo no lo vamo aelle ay se cae esto aella que tiene la zampa rota Y aquí ustedes la hicieron o no? Es comprada Ya esta mi plato en el teléfono Y tengo uno para el negro tambien? Si mon Yo no me llamo negro, me llamo Azul Como te parqueas? Nada te creas No se me olvida como te llamo wey Oye no no es que estos wey son bien querrellitos wey cuando estos wey es De hecho nadie sabe como se llaman, le dicen el puto negro Grande? No es el negro, es el puto negro wey Espera esa wey Esta wey esta es el perrito ese wey Esta es la especialidad del chef Es una especialidad? La especialidad del chef me voy a entrar ahorita Oh wey Hombre wey Yo voy a probar uno de estos camarones Oye para que no se la probas No se la mas te puedo crea por dia wey No se la mas te puedo crea por dia wey Que es eso? Que es eso? Que es eso? No se me agarro esta? 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 Que es el camarones de entrada wey Que es el camarones, Wey está frío esta madera es un chico gorda como esta? deliciosa como que van a salir? ese también es el taparro la especialidad eso que es? que me sale el limón está vacío vamos a probar vamos a probar el que probó a ver como esta los garras son taparrotes cuando hay sus las caritas si y la cascada se toma? si 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 aquí me lavaste del canal pero el verdad es que tiene que hacer una mierda esta bien bueno este a vos si esto también vamos a ganarnos dos aguanta mmmm están bien perros y están perrísimos esas madres eso también el atún el atún se mamaron un éxito estos que son bros con calidez aprovechen porque para la próxima vamos a tener que pagar a ver este pan te cruza y lo vuelvo de un rego y si lo vuelvas a venir puede que saco de la p*** esta sea mi favorito ese efecto ahora si enero pasa unas nieve este es el empaque voy a pasarle uno de los si llamo la cámara a ver que va a ver que va está muy bueno este tiene pulpo este es una entrada y un chile te entra el chile es una entrada y me encanta el chile presumido voy a probar así lo voy a ir es una maionese a ver eso ¿puedo preparar? no es una tira 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 a ver a ver a ver a ver a ver está bien bueno ¿qué día vas a abrir? ¿qué día vas a tener? voy a probar que creo que es mi favorito este de acá ¿qué día vas a tener? de 2 a 11 esto de arriba es queso todos los días todos los días ¿cuándo? ¿cuándo? esto es queso philadelphia gratinado ¿todos los días o cuándo? esto de encimita regálame poquita angela rascón ah que nada tranquila está para mi mamá para ver cómo está ¿está enrique? ¿está enrique? ¿está bueno tranquila? tranquila porque ya tienen ahí lugares porque está ahí no, no, tranquila oye esa mamá está están con madres está bien bueno bueno es que está espesa y luego está toda llena yo creo por eso también la parte no hace no hace vacío vean el tamaño de este ¿este si te gustó o no? sí está bueno wey pero cómetelo con todo el limoncito de arriba wey lo que hace que sepa perro wey vean este si como que este no te duerces ah esta madre esta perro wey vean esta abuelita ah esta abuelita si si se me está guay 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 así va de avanzado este rollo guay 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 pero esta muy especial claro que hay que llenar el tapón por rebajar y con algo eso, eso, dales contenido dales contenido mi mago hay que buscarlo por todos lados este es mi plato diosmar se va a animar a probar el de atún y pulpo a ver si es cierto que no te gusta ahora es que no le voy a comprar ándale yo no lo quería probar o que? no le gusta la tún y pulpo no esta bueno? cuando me suponía que la tún y pulpo lo vas a probar tu padre? yo no lo voy a probar como? como? a ver yo traigo una marusha en el carro que te dije padre? no le gustaba no mira pero puedes venir y luego si también te puedes comprar una batería si le faltan un chingo aca acaba de llegar este parece que es horneado me acabo de comprar un rancho de 37.000 hectare como? como? me preguntan que porque ando como ui y digo que me acabo de comprar un rancho de 37.000 hectare como ui? en efectivo o transferencia? compártelo pruébalo pruébalo no sabemos de que es pero ahi va este de que es rosco? el que llego este de que es? no se hay cabrón ay cabrón mmmm a que sabe? es que este muy es de dos tipos este muy es de dos tipos este muy es de dos tipos de anguila la verdad le da un sabor diferente y la gruesa te la comes es el cabrón no es algún tipo a ver a ver ahora que sabe? agarrenlo si podrino estamos en confianza hay que algo si? ah déjale huevole ah este si esta calientito por ahí viene el coche y lleguele un desmadre están llegando mi tarde cabrón que diga mmm como esta? esta bien bueno muy recomendado 1 o 10 8 no te creas 10 a ver padrino impresiones despues de haber probado casi todo el menú la verdad lo recomiendo esta al 100 parece expositivo ya me dio miedo ya me dio miedo lo recomiendas o no? no lo recomiendo la verdad es bello cual fue tu favorito? eh la especialidad del chef porque es mas o menos lo que me gustaba y pedir que esta asi quesito arracherita camaroncito asi monchoso tropicalizado pues si la verdad a mi me gusto todo espero que no nos bajen el video por la musica de fondo ah ese es un tema si lo estan viendo es que no lo bajaron si si pues o no lo dejo al revés no? si si lo estan viendo es porque no lo bajaron y si no lo estan viendo pues no estan hablando con nadie aqui estan tomando las fotos de los productos para las redes sociales para el menú se ven tafajes todo el rollo te los puedo quitar? no pero se ven perros no? ah si si osea pobre cambio que se le den los tafajes no mas que no se le den el miembro el bracito se te ve un poquito flaquillo mi hijo deberías de echarle mas gata aquí un poquito mas difícil un poquito mas eso 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 padre no lo tienen en la mano mi rosco eso hijo eso esta va para el rosario y palestina y es salmón miren tiene bolitas salmón ah ese tiene huevo y salmón a ver déjamelo un poco déjamelo un poco son bolitas no se de que el le va a ir raro este tiene caviar esto es bueno miren que llevo nada mas y nada menos esta el mismisimo que rio padre no? saludo como fue? tu? ah? pablo? si mami acaba de salir estos vamos a ver que tal esta estan tomando la fotillo ahorita checamos que rollo esta bien bueno güey de que es? no se creo que tienes armon si mami esta buenisimo güey muy bueno 10 de 10 y tu para cuando padre no? eh? que 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 es eso? amigo la verdad que ya estamos bien llenos aquí andamos en la maquina en el sujote yo ya no puedo mas todas faltan varios platillos pero se me hace que los demas ya no los voy a probar porque estan potentes pero ahorita vamos a ver que rollo aqui ok aqui va a llegar otro pero digo aqui de rosco que de plano ya no puedo miren este de que rosco? es de anguila es lo negro que tiene encima? este de anguila La neta se ve bien bueno Pero se me hace que este año no lo va a probar Porque ya estamos bien llenos Dale padrino ¿De qué es? No se me toca No me la mordió Sin miedo al éxito No me la mordió ¿A poco vas a desahirar el arrozco? Me estás con el cuchillo El cabajero Está bien horneado Bueno, ¿qué es lo de arriba? Este es una mezcla De atún con salmón Con una pasta Está bien rico el salmón No lo vas grabando Tiene ese ranito Yo lo que te voy a decir Está muy rico el sabor Cierra los ojos Si quieren Para los que no saben Ahora ya no le gusta el sushi Por eso la está pensando tanto Pero lo va a hacer para la cámara Ya la pensaste demasiado No sabe mal No sabe mal Pero es que no le gusta el atún Pues ahí era más Brian Ni así pudimos hacer Que le gustara el sushi Paparino Andale Tiene pulpo por dentro Está bien rico Sí, pásale Pásale, yo sé a Brian ¿Está bien, no? ¿Qué tal, gente? Pues ya Ya son las Como las nueve, ¿no? Ya son las nueve de la noche Ya comimos de todo La verdad estuvo muy rico todo Conimos camarón Rollos de sushi Chile relleno con queso Caviar Salmón Caviar, salmón Tostadas de atún Pulpo De todo Langosta Hamburguesas Bóngeles Y pues la verdad que estuvo 10 de 10 ya Riquísimo, la verdad Quedamos muy satisfechos Entonces Pues Según esto En dos semanas Es la inauguración Para los que quieran venir Este Que sean de aquí De Parral Chihuahua Pues aquí Va a estar apareciendo Abajo la información Al momento que estoy grabando esto Todavía no hay una página Una red social Para que la sigan Este Igual si ya la hay Pues ya va a estar apareciendo Aquí abajo Si no, pues Rosavi Aquí En la avenida Centauro Plaza Bromelia Plaza Bromelia Sí, señores Plaza Bromelia Así que ya se la saben Espero que les haya gustado El video Y Pues nada Nos vemos hasta la próxima Dios más va a despedir el video Nos vemos hasta luego Hasta la próxima Y Que estén todos bien Les deseo mucha salud Armonía Paz en estas Fechas tan importantes Y pues los quiero mucho Nos vemos gente Adiós